Nuestro canal de YouTube donde ustedes pueden encontrar todas las columnas de la Feria Agroecológica de Río Ceballos para presentar en esta oportunidad a Analia con Frutos Nuestros, es así, ¿no? Exacto, el emprendimiento de Frutos Nuestros es una productora de la provincia de La Rioja, del Valle de Famatina. Analia nos va a contar un poquito más la historia de este emprendimiento familiar agroecológico, nos va a contar un poco qué es lo que se realiza allí y los procesos de producción que tienen. Bien, bueno. Bueno, la historia te la hago muy cortita. Yo tengo como profesión, soy comunicadora social, me formé en comunicación institucional y bueno, los avatares de la vida política económica de la Argentina me llevó a repensar, ¿no? Y bueno, viste que la vida te presenta y a veces no ves lo que está ahí tan cerquita tuyo y bueno, en este caso es una finca familiar que es ancestral, tiene más de 120 años y la familia le fuimos dando esa continuidad. La mayor producción que tiene en mayor cantidad es la nuez y en menor escala pera, manzana, higo, algo de tomate seco, alguna aceitunita por ahí pero es muy de consumo interno. Claro. Y es un lugar que es, me decís, familiar, grande. Sí, claro, porque además es heredado, es una sucesión. Como te decía, los abuelos, o sea, cuando vinieron de allá de Siria, de Damasco en el 1900, después se fueron sumando después de la Primera Guerra, terminaron de llegar, de afincarse, de asentarse después de la Segunda Guerra, donde ya se construye la casa, bueno. Y se empieza a realmente ganar, digamos, sembrar la mayor parte de tierra que, o sea, cualquier espacio se sembraba. Claro. Y bueno, en este caso los nogales, tenemos nogales ancestrales, que eso nos protege a veces de los vientos, de la piedra, de alguna tormentita. O sea, más o menos geográficamente estamos a 1700 sobre el nivel del mar. La Rioja, amigos, ahí bien pegadita a los Andes, ¿no? Sí, que es el cordón del Famatina, que en realidad es el cerro Manuel Belgrano. El punto más alto del cerro Manuel Belgrano, dicen los que han ascendido, que se ve la curvatura inferior del planeta, digamos. O sea, es bastante importante porque la otra curvatura la ven en el Himalaya. Claro. Entonces, pero eso lo dicen los expertos. Y bueno... No es un dato menor, no es un dato menor. No, claro, claro. Y bueno, ahí tenemos los hielos eternos. Y de esos hielos, de los deshielos, bueno, se nutre de agua el pueblo. El pueblo es chiquitito, no supera los 3.500 habitantes al día de hoy. Está la gente originaria y sus descendientes. Y bueno, pero los más jóvenes se emigran, ¿no? Claro. Porque es un lugar donde, bueno, es productora, pero en toda la provincia de La Rioja lo que más abunda, a pesar de ser una provincia productora, es el empleo público. Ajá. Entonces, digamos que de ser tan productora, en realidad es un 30% que la provincia produce. Pero bueno, más allá de lo que ha quedado, digo, ¿son familias? Claro, son familias... Es una economía familiar, básicamente, ¿no? Exactamente, porque hay otras familias que cultivan legumbres, hortalizas... Ajá. Y bueno, eso es, digamos, que funciona más bien en lo que es el consumo interno, ¿no? De la región. ¿Estas familias también producen de manera agroecológica, de la misma manera que ustedes? Sí, bueno, como siempre, digamos. La Rioja fue una provincia históricamente minera. Aquella minería ideada por Joaquín Víctor González, de hecho tenemos el cable carril, que es una de las maravillas del mundo. Y bueno, la idea fue de Joaquín Víctor González, que es el que crea el Código de la Minería, y una empresa alemana que diseña el famoso cable carril y la manera de extraer los minerales de manera absolutamente ecológica, ¿no? Y cuidando el ambiente si se quiere, a pesar de que no quedó ni un poquito de oro para nuestra región. Pero hasta 1926 se hacía, por decirlo de alguna manera, de manera sana. Luego, ya ahora en el siglo XXI, otros intereses, bueno... Ha cambiado mucho, ¿no? Sí, entonces la lucha de las mineras a cielo abierto, con el cianuro, usando nuestros deshielos, bueno, primero la canadiense, después la japonesa, hubo muchísima lucha, gracias a Dios, hoy estamos libres de toxicidad. Entonces, siempre se hace con el cuidado ancestral. Y lo más natural posible, todo es orgánico, todo vuelve a la tierra. Y bueno, y es muy artesanal, por eso es muy artesanal, digamos. En esa zona no vas a ver industrias de nuez, industrias de pera, industrias de aceituna. No, sino que cada... O aceiteras. O aceiteras, por ejemplo. Las aceiteras que hay son absolutamente artesanales. Ajá, claro. Sí, y los hornos, inclusive, o los lugares donde se prensa la aceituna, también son muy de barro, hechos con materias primas del lugar, con motorcitos muy rudimentarios, y sin embargo, son aceites de oliva que han tenido premios, tanto en Europa como en Norteamérica, y es muy apreciado el producto. La verdad que te escucho y me imagino una comunidad de productores, de productoras, a nivel regional, a nivel familiar, y digo lo importante que son estos núcleos productores cuando se empiezan también a relacionar con otros lugares, como en el caso tuyo, de poder llegar a la provincia de Córdoba también. Sí, bueno, feliz. De transmitir también eso, un poco el conocimiento de cómo se hace. Sí, nosotros, bueno, primero desde la preparación del suelo, teniendo en cuenta que allá es muy arcilloso, sí, no llueve nunca, digamos, y bueno, primero preparar bien el suelo, después sembrar, y después entrar a cuidar a la planta, ante la presencia de alguna plaga, principalmente la polilla, y después viene, bueno, la cosecha, y después la poda, y después limpiar, y pelar. Todo el proceso. Que es todo, lo hacemos nosotros. No es que le llegan los cajones de fruta para que... No, 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 no. No es limpia y demás, sino que hay que buscarlo, secarlo, cuidarlo, bueno, como se hace todo un producto que nace en la tierra, y que merece justamente nuestro respeto, ¿no? Sí, bueno, nosotros también hacemos los cajones, porque con la madera que se desecha, también armamos los cajones, armamos los secaderos, bueno, alambramos, nos cuidamos de las cabras, y bueno, todo es muy artesanal. En el caso de frutos nuestros, ¿cuántas personas trabajan en ese proyecto familiar aproximadamente? Y somos 19. 19, contamos, sin olvidarnos de nadie, ¿no? Sí, 19. ¿Y se reúnen para las cosechas? Sí, 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 para las cosechas, y también para la siembra, porque si tenemos alguna plantita que ha superado el 10% de que fue atacada por una plaga, ahí ya la tenemos que sacar, volver a trabajar la zona, y para volver a replantar. Y bueno, todas las tomas de decisiones, también es juntarnos, coordinar y combinarnos, porque estamos también repartidos. Así que, bueno, y en tiempos de cosecha, sí o sí necesitamos contratar a gente que trabaja por jornada, y por lo que dure la cosecha, porque a veces vos tenés una cosecha corta que te puede durar 10, 15 días, o se puede empezar fines de marzo y te puede durar todo abril. Sí, hay algo con, te he escuchado con las personas que trabajan ahí, que son las generaciones más chicas, digamos, los más jóvenes, las y los más jóvenes, que, bueno, empiezan a tener también un, o que ya lo tienen, mejor dicho, es un interés por esto, por la agroecología, por el cuidado del medio ambiente, se está notando mucho. Sí, muchísimo. Se ve mucho. Y en el caso de los jóvenes de ustedes. Bueno, digamos, yo tengo sobrinos, que algunos ya son licenciados en turismo, después en turismo, ecoturismo, otros que están estudiando técnicos en alimentación, nutricionistas. Y lo proyectan en lo que hacen ustedes. Un futuro ingeniero agrónomo, pero yo creo que todo eso es como que ya lo traen en el ADN, o sea, no es que uno le fue inculcando, sino que ellos lo sienten, ellos aman ir ahí, a pesar de que algunos vienen a estudiar acá, o a Mendoza, ellos aman su lugar. Sí, está bien. Está muy bien. Está muy bueno. ¿Y qué tipo de productos en general son los que estamos, estás compartiendo en la feria agroecológica? Y que has traído, además. Bueno, ahora sí, te debo nuez, pero la mayor cantidad que hay es nuez. Nosotros cultivamos dos variedades, que es la Chandler y la California. Bueno, lo que más tenemos, lo que más nos ha dado en este año, en esta cosecha 2019, es la Chandler. No acopiamos, porque tampoco, como te decía, como no somos industrializados, no tenemos tanta máquina, tampoco tenemos la infraestructura para acopiar de cosechas anteriores, es decir, un año atrás o dos años atrás, y con todo el riesgo que eso implica, porque es un fruto que no tiene ningún agroquímico, ningún conservante, no la lavamos. Entonces, se cosecha y se prepara, se pela y sale. Si no, no se acopia. Previamente pasa por un proceso de secado, ¿no? Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, 10 kilos va a un cajón o a una plancha y cada 10 kilos los ponemos al sol, a un nivel del piso de un metro y medio, más o menos, para que le rote el aire. El principal nutriente después de la cosecha es el aire y el sol. Y el principal nutriente en la siembra es el agua. Pero no el agua en la planta en sí misma, sino en el suelo. Además de que vos trabajaste ya previamente la tierra con todos los compostos, todo lo que es orgánico, más el agua, importante el drenaje también, y medir el pH de la planta. Claro, claro, claro. Digamos, el pH es lo que te va a marcar si es ácido o alcalino. Nosotros tratamos de que siempre la nuez esté en 5.5, que no llegue a 7, porque ya pasando los 7 se genera mayor alcalinidad, digamos, y se descompone más rápido. Y el valor nutricional cambia también. Decías algo en relación al valor nutricional de la nuez en relación al tamaño de los árboles. ¿Cómo era eso? Claro, por ejemplo, nosotros llamamos la planta, tenemos plantas nuevas, de hecho, esta cosecha de 2019 fueron de plantas nuevas que para nosotros una planta nueva son entre 7 o 8 años. que la hemos sembrado. Esa es una planta nueva. Entonces, nos puede llegar a dar 70 kilos en cáscara. Y pelada nos queda unos 30 kilos. Eso es una buenísima producción. Ahora tenemos plantas de 20 años o de 15 años que, bueno, dan un poco menos y el rendimiento es menos, pero da igual porque lo importante es, como te digo, el proceso de cuidado a lo largo de todo el año y después, importantísimo, la poda. ¿Por qué? Porque una buena poda después te va a garantizar una planta sana y con un buen volumen de productividad. todo un cuidado. Todo un cuidado, ¿no? Todo un cuidado. Referente al agua que nombrabas anteriormente que había sido esta lucha contra las mineras y demás por el uso de las aguas, hoy en día sigue siendo agua de deshielo. Sigue siendo agua de deshielo. Por eso, o sea, nosotros nos turnamos, tenemos horas de riego y días. Entonces, nos organizamos así para todos los productores. Bien. Si bien hay un ente regulador que, bueno, nos suministra eso, no es que tengamos agua todo el tiempo. De hecho, nosotros todavía tenemos el sistema de aljibe para consumo personal. Y para riego tenemos nuestras horas y días de riego. Claro, claro. Y, bueno, es muy importante el riego en la planta. Te vuelvo a repetir, no para que esté húmeda, sino que el suelo absorba el nutriente del agua y además alimenta esa materia orgánica que está donde está la planta. Bueno, les cuento que nosotros en minutos nada más vamos a abrir los paquetitos que nos ha traído aquí Analia de Frutos Nuestros, pero también preguntarte Analia sobre los productos que, bueno, se ven exquisitos desde ya te digo. Una pregunta que le hicimos también es los productos cuando empiezan a ir de un lugar a otro y uno se entera que han llegado a tal lugar o qué idea tenés sobre esto de la distribución. Sí, bueno, me pone re feliz, ¿no? Porque, a ver, la gente, las personas que pasan por la feria y viste que en época de turismo se ponen a charlar, les llama la atención porque por ahí pasando Córdoba quizás no se ven tantas cosas y además tan personalizada la atención. y bueno, es un enriquecimiento mutuo y te pone re feliz cuando dices ¡ay, el bomboncito mambrillo! ¡ay, la nuez confitada! O le haces probar tu producto y se vuelven locos, digamos, porque en otras zonas está como más industrializado, la gente vive como más en automático y bueno, sé que el producto ha viajado, por ejemplo, Francia, Portugal, bueno, en Italia que hay pero también se llevaron, Centroamérica y eso, bueno, te pone re feliz. Bueno, habla también un poco de esto, ¿no? De cómo uno le pone esta energía para emprender, lo que es también un cambio en el caso de muchos de los productores que han pasado por aquí, un cambio de vida a la hora de hacer un emprendimiento que sea familiar, agroecológico, una forma de vivir de esto también precisamente y de distribuirlo, de poder hacer saber a los demás dónde está, ¿no? Sí, bueno, en mi caso yo solo participo de la feria agroecológica todos los sábados, me gusta que mi producto esté ahí y aparte me encanta interactuar con las personas, más allá del valor del producto, me encanta poder informarles qué es lo que están obteniendo, qué es lo que están probando y bueno, y la verdad que es un ida y vuelta, por eso me encanta, digamos, o sea, por ahí así tuviera mucha nuez, si viene algún empresario de por ahí, no sé, quizás se piensa porque uno ya está desde otro lugar, cuando vos decís, bueno, este paquetito, ese paquetito, cada fruta que tiene ese paquetito, está pensado, ¿no?, para quien lo va a consumir y quien lo va a consumir merece lo mejor y está toda esa impronta nuestra. Está buenísimo. Esa es la gran diferencia que vamos a encontrar con muchos productos en la Feria Agroecológica de Río Ceballos que están pensados con esa conciencia de productores chiquitos, pequeños, familia de productores ofreciendo esta calidad de productos, y que tienen esa ida y vuelta bien decías vos, ¿no?, de que es, quién es el que te pregunta qué es lo que tiene y que muchas veces también te sugiere qué puede llegar a hacer, ¿no?, en base al producto que tenés hecho, a esto le podrías agregar tal cosa y también es, digamos, información para uno, ¿no? Sí, es muy enriquecedor, por ejemplo, va mucha gente que dice, ay, yo tengo nogal en mi casa, y claro, pero estamos en Córdoba. Entonces, bueno, habrá que adaptarse a las condiciones climáticas de la provincia para ver cómo vamos a empezar el proceso de cuidado de esa planta. Mirá, claro. Y bueno, y eso ni de vuelta, si tengo clientes amorosos, Susy Marcos, por ejemplo, de Sal, si puedes, que gracias a Marcos dice, ay, no le pongas el brochecito, ponele, hacele, a ver, algo habrá que hacer. Y bueno, entonces ya pensando en él, diseñé un cierre autoadhesivo porque no conseguí una bolsita autoadhesiva para un bomba. Claro. Entonces, bueno, o sea, eso te llena. Está bueno. Y bueno, y también te da felicidad cuando te, Susy dice, ay, es lo único que como a la noche que me calma la ansiedad. Y eso te, wow, te abre el corazón porque con esa emoción que ella lo dice es con la emoción que el productor le pone, ¿no? Así sea pelarla, la nuez, ya es, ya es una cosa hermosa. Excelente, excelente, Analia, excelente. La verdad que, bueno, ya vamos a probar, vamos a hacer unas historias para los Instagrams para que ustedes también puedan ver las cosas ricas, ¿eh? Pueden encontrar nuestro canal de YouTube. Sí, dale, dale. Sí, aparte, yo en realidad quería agradecer primero a mis compañeros porque por eso me encanta y me encanta que el producto se mueva en ese espacio. bueno, somos un equipo, formamos una una hermosa comunidad y además, bueno, al cliente agradecerle por su presencia, por apostar a nosotros, por, por, bueno, ese cambio de conciencia alimentaria, por ahí quizás ya no no pasa por tanto por el valor del producto sino por el valor en sí mismo que tiene el producto como está hecho no pasa la industria por ahí y es con mucho amor agradecerle mandarle un beso enorme sé que muchos están escuchando y bueno, solamente gracias. No, por favor, buenísimo, está muy bueno está muy bueno lo que haces y también gracias a vos también para venirte aquí a la radio a compartir todo el conocimiento de estos productos. Salvador, excelente, ¿no? Bueno, excelente acá la entrevista que tuvimos con Analia súper agradecidos seguramente en próximos encuentros vendrán más participantes de la feria a contarnos qué es lo que elaboran qué es lo que hacen para compartir con todos bueno, actualmente en el día de hoy estoy yo Salvador quien les habla bien quizás en la próxima columna nos encontremos con algún otro compañero de la feria para seguir sosteniendo este espacio que es hermoso exacto Analia ¿cómo te encontramos en las redes sociales? si alguien quiere conocer de tus productos de sus productos ¿cómo les encuentras? en las redes solo en Instagram una compañera Marcelita Franco que le mando un beso enorme me está por hacer la página en Facebook pero en Instagram es guión bajo frutos nuestros mi nombre es Analia Carlevaris ahí me pueden ubicar y si no la feria agroecológica todos los sábados de 10 a 14 excelente amigos amigas nosotros vamos a detener nuestro canal de YouTube ahí está